¿Por qué creemos que es un momento clave para salir reivindicando el derecho subjetivo a una vivienda, accesible a una vivienda de calidad, una vivienda para todos y todas? Como sabéis, en el Gobierno Central, en el acuerdo de gobierno de coalición, Partido Socialista y Unidas Podemos, firmamos un acuerdo para regular los precios del alquiler y esto no está sucediendo. La ley de vivienda y la última propuesta que se ha puesto encima de la mesa por parte de Ábalos no es aquello para lo que se firmó el acuerdo y tenemos una realidad que hay que empezar a asumir y es que España tiene un problema estructural en materia de vivienda. No es un problema coyuntural, es un problema estructural que vimos ya la primera vez a la luz en la crisis del 2008, que en esta crisis de la COVID ha vuelto a ponerse encima de la mesa y simplemente hay que dar algunos datos. Tenemos en torno a 32.000 personas sin techo, tenemos desde la crisis del 2008 más de un millón de desahucios y por si esto fuera poco hay 12 millones de españoles y españolas en riesgo de exclusión social. A esto hay que sumarle también algún dato importante, como que en los menores de 30 años solo el 18% consigue emanciparse y eso quiere decir que hay una dificultad para el acceso a la vivienda. No solo que cuando uno tiene una vivienda puede tener una situación de dificultad en la que no es justo que se le desahucio, se le quite o se le suba el precio del alquiler, sino que además hay un problema estructural para acceder a la vivienda por parte de nuestros jóvenes que no encuentran esa vía porque el precio de los alquileres en nuestro país está muy por encima de la media europea y también porque tenemos una absoluta escasez de falta de parque público, de vivienda que permita unos precios asequibles y un acceso a la vivienda para todos y todas. Esto es una realidad, necesitamos una ley que se tome en serio, que esto es un problema estructural y que se tome en serio que uno para intervenir en la vivienda tiene que entender que la intervención tiene que ser desde lo público, haciendo una política activa en materia de vivienda que no estamos viendo y que no vemos para nada en la propuesta de Ábalos y que no es lo que se acordó. Pedimos a las organizaciones, pedimos a la ciudadanía que participe mañana en la movilización y que este clamor, que ya es un clamor en la realidad y en la sociedad, se traslade al Ministerio para que entienda de una vez la parte del Partido Socialista que los acuerdos se cumplen y más en materia de vivienda.